Señor, que perdones mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Seis días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿Por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Dijo esto, no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón. Y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se podía en ella. Jesús le respondió, déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entretanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de Él. Palabra del Señor. Este pasaje termina con una observación. Los sumos sacerdotes resolvieron también matar a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de Él. El otro día hemos visto los pasos de la tentación, la seducción inicial, luego crece el segundo paso, y el tercero se contagia y se justifica. Pero también hay un paso más. Va adelante, no se detiene. Para ellos no era suficiente la muerte de Jesús, sino también ahora la muerte de Lázaro, porque es un testigo de la vida. Yo quisiera hoy detenerme sobre una palabra de Jesús. Seis días antes de la Pascua. Estamos a puertas de la Pasión. María hace este gesto de contemplación. Marta servía como el pasaje anterior y María abre la puerta a la contemplación. Y Judas piensa en el dinero. Y piensa en los pobres. Pero no porque le importaban los pobres, sino porque era un ladrón. Y como estaba encargado de la bolsa común, tomaba lo que se ponía dentro. Esta historia del administrador infiel es siempre actual. Siempre existe. Incluso a niveles altos. Pensemos, por ejemplo, en algunas organizaciones de beneficencia humanitaria que tienen muchos empleados, que es una estructura muy rica de gente. Y al final llega a los pobres el 40%, porque el 60% es para pagar a tanta gente. Un modo de tomar el dinero de los pobres. Y la respuesta de Jesús aquí es donde quiero detenerme. A los pobres siempre los tienen con ustedes. Esta es una verdad. A los pobres los tienen siempre con ustedes. Los pobres existen. Son muchos. el pobre que nosotros vemos. Pero es esta la mínima parte. La gran cantidad de pobres son aquellos que nosotros no vemos. Los pobres escondidos. Y nosotros no los vemos porque entramos en esta cultura de la indiferencia y nosotros no los vemos porque entramos en esta cultura de la indiferencia que es negacionista. Y negamos y decimos no, no son tantos, no se ven. Sí, ese caso. Y siempre tratamos de disminuir la realidad de los pobres. Pero existen tantos. 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 Y si no entramos en esta cultura de la indiferencia tenemos una una costumbre de ver a los pobres como un ornamento de una ciudad. Sí, existen, están ahí como las estatuas. Sí, no se ven. La viejita que pide limosna. Pero hay tantos. Como una cosa normal es parte de la ornamentación de una ciudad tener a los pobres. pero la gran mayoría son los pobres víctimas de las políticas económicas, de las políticas financieras. algunas recente estadísticas algunas estadísticas recientes hacen un resumen así. de la injusticia de la injusticia estructural, de la economía mundial. Y tantos pobres que proban vergüenza de hacer que no llegan a fin mes. Y tantos pobres que tienen vergüenza de no hacer saber que tienen dificultad para llegar a fin de mes. Tantos pobres de la clase media que van a escondidas sacáritas y a escondidas pide porque sienten vergüenza. Los pobres son mucho más que los ricos, mucho más. Y lo que dice Jesús es verdadero. A los pobres los tienen siempre con ustedes. Pero yo lo veo, yo me doy cuenta de esta realidad sobretodo de la realidad nascosta, sobre todo de esa realidad escondida, de aquellos que sienten vergüenza a decir que no llegan a fin de mes. Recuerdo que en Buenos Aires me habían dicho que un edificio de una fábrica abandonada desde hace muchos años había sido ocupado y habitaban unas 15 familias que habían llegado ahí en los últimos meses. Yo fui ahí y eran familias con niños y habían tomado una parte de cada familia de la fábrica para poder vivir. Guardando he visto que hoy en familia había de móviles buenos, cada familia tenía muebles buenos, tenía la televisión, muebles en buenas condiciones, pero fueron a vivir ahí porque no podían pagar el alquiler. Estos son los nuevos pobres que deben dejar la casa porque no pueden pagar y van ahí la injusticia de la organización económica o financiera que los lleva a esto y existen tantos, tantos. a tal punto que los encontraremos el juicio, la primera pregunta que nos hará Jesús es ¿cómo va con los pobres? ¿Les has dado de comer? cuando estaban en la cárcel los has visitado, en el hospital los has visto, has asistido a la viuda, al huérfano, porque ahí estaba yo y sobre esto seremos juzgados. no seremos juzgados por el uso o por los viajes que hacemos o por la importancia social que tendremos. Seremos juzgados por nuestra relación con los pobres. Pero hoy ignoro a pero si yo hoy ignoro a los pobres y los dejo aparte, creo que no exista, entonces el Señor me ignorará en el día del juicio. Cuando Jesús dice a los pobres los tienen siempre con ustedes, quiere decir que a mí yo estaré siempre con los pobres, estaré siempre presente ahí. Y esto no es ser comunista, esto es el centro del evangelio, a tal punto que nosotros seremos juzgados sobre esto.